Están conformes con la alimentación, están recibiendo un buen trato, existe gente propia del lugar y también gente que ha venido de otras comunidades a vivir a esta comunidad, a sentar soberanía. El único aval que ellos necesitan es que sean carentes de recursos económicos, que tengan necesidad de ser asistidos por esta alimentación nutricional, que en realidad va a determinar su salud, va a cubrir en gran parte su condición de vida. El ambiente siempre lo hemos verificado y los cumple con los requisitos en cuanto al manipulado de los alimentos, en cuanto al trato. Está bien el almuerzo, no hay ninguna queja, no sirve bien, todo. Gracias. Está bien, todo. Biencísima, biencísima. No tenemos nada de queja. Gracias. Sí, muy rico el almuerzo y también le damos muchas gracias al alcalde y a todo su personal. Y aquí a la señora Faini, que nos atiende bien. Se le agradezco aquí al señor honorable alcalde, por todo lo que nos hizo, está muy biencísimo. Y yo quiero que siga adelante, no se olvide de nuestro alcalde. Estamos muy contentos con esta colaboración que nos está haciendo y todos los personales. Ojalá que no se corte, pero no, no hay nada. Estoy muy contento por esta ayuda que ha habido y gracias a Dios, el señor alcalde que nos dio esta comidita. Porque hay mucha gente que no tiene para comer, pero ya con esta ayuda que hay, y eso nomás quería decir, le agradezco a todas las autoridades. Gracias. Gracias.